Creo que Zaragoza merece una ganada. Empezamos a jugar en 15. Es difícil empezar a volver a Euroleague. Tenemos una buena intensidad en la segunda half, pero no es suficiente. Hemos perdido un montón de shots fáciles. Especialmente dentro de la playa. Gracias. Hola. Voy a preguntar a la playa de la playa, y luego vamos a la playa. Fue un juego difícil. Creo que no empezamos la playa, así que nos ponemos en confianza. Luego nos volvimos y hicimos un buen trabajo en la segunda half. Hemos ganado un poco menos, pero fue demasiado tarde. Esa es la única mujer, y si no juegas durante 40 minutos, es demasiado difícil de volver. Habla de esa dificultad, de recuperar esa diferencia, de que ha sido un poco muy duro, y que no han consagrado por recuperarse. ¿Alguna pregunta? No. No cuestiones. ¿Qué tal? Sí. Bueno, yo creo que fue un juego de dos muy diferentes partes. En la primera parte, lo que, 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 nunca nos desplazamos. Es una cosa que hablamos antes del juego, tener una buena actitud cuando las cosas van bien, pero incluso cuando las cosas van mal. Creo que lo hicimos hoy y merecemos el ganador. Es lo que tiene el equipo que hace que se lleven estas victorias. Hemos jugado como equipo y eso es lo que más importa. Habla de esa muy buena actitud en el vestuario, prácticamente esa fiesta que han ganado a Lyon, que es un equipo muy bueno, con grandes estrellas en su equipo. Y bueno, pues a continuar con esa buena actitud. Felicidades. Quería preguntarle si se acerca ya la versión que esperamos todos de Pío de Siska, a la que conocemos desde el año pasado, iba ya enlazando algunos partidos importantes y hoy desde luego ha sido fundamental, cómo se siente. ¿Cómo te sientes que estás cerca de la mejor versión de Pío de Siska? Como la versión que vimos en el año pasado y la versión que el equipo necesita? Sí, obviamente mi viaje aquí no empezó bien con la enfermedad. Estaba sobreviviendo muchas cosas. Así que ahora siento que el juego de Barça fue como una llamada de despertar para mí. Tengo que volver a lo que puedo hacer. Tener un poco más de confianza, lo que para mí es muy importante. Así que definitivamente me siento mejor. Creo que está mejorando cada juego. Espero que pronto sea 100% de lo que puedo hacer. Bueno, pues hablar de esa primera mala etapa en el club cuando estuvo con su lesión. Pero ese punto de inflexión que se hace en el partido de Barça que le hace cambiar un poco de mentalidad y que le hace recuperar esa confianza para estar ahora en esta versión, que es una versión mucho más hacia la Petra que quiero ser. Felicidades. Gracias. Congrats. Hace nada. Vale. Vamos a empezar con el partido del partido en inglés. Y luego vamos a hacer las preguntas. Bueno, también agradezco a Leon por este buen juego, un gran juego. Un gran juego. Estoy muy contento con mi equipo con la primera half, especialmente en la parte de la oferta, y la segunda half, especialmente en la parte de la defensa. Podemos en el juego con una gran actitud, competidores, luchadores. Y me gusta eso. Y finalmente cuando las basquetas también seguen la forma en que estamos jugando, es que disfrutamos y somos un equipo muy peligroso en esos casos. Continuamos con esto en el segundo periodo, pero después de la mitad, las basquetas no van a entrar. Finalmente, estos tres puntos salen, los basquetas salen, las situaciones bajas, free throws, especialmente en las partes del cuarto y cuarto cuarto. Pero nuestra defensa fue genial. Hicimos un poco de adaptación en la defensa en la segunda mitad, pero todo fue genial. Fueron muy solidos en las situaciones 1-1 y finalmente decidimos ir en las últimas minillas del juego para hacer la falla. Fueron tres puntos arriba y lo que les dije es hacer la falla. Si hicieron dos de los free throws, tomaron el rebond y tengo tiempo para jugar y en diferentes situaciones para hacer nuestros free throws. Estoy muy feliz con el esfuerzo del equipo. No llegamos de los jugadores muy buenos y ahora, finalmente, estamos jugando los últimos dos jugadores. Estoy muy feliz. Bueno, pues que se va muy contento. Habla también de esa diferencia entre la primera parte y la segunda parte, de que está mucho más contento con el ataque en la primera parte y la defensa de la segunda, aunque no han entrado esas canastas, esos tiros libres. Habla también de las últimas jugadas, de cómo hacían esa falta, porque aún les quedaba esa posibilidad con esos tres puntos arriba de hacer esa falta y, en conclusión, que está muy contento con el equipo, muy contento con la actitud que se ha tenido porque no venían de una buena dinámica y cómo han conseguido hacerse con el partido. Podemos hacer ahora preguntas. Buenas noches, Carlos. Gracias, Carlos. Por si puedes, en Castellano, valorarnos, en primer lugar, la primera parte del equipo que ha sido rozando la excelencia, ¿no? Yo creo que en defensa de 5 contra 5, luego en acierto de ataque, en situaciones tácticas, no sé cómo lo has vivido desde dentro, desde fuera, ha sido un espectáculo. No, muy contento. La puesta en escena muy bien y ya son dos partidos seguidos, contando el de Ferrer de hoy, que la puesta en escena desde el inicio es muy positiva, que era algo que estábamos fallando de antes. Quizá no es que fuéramos malas o estuviéramos cuando malas, sino que ya desde el inicio, recuerdo que el partido de Encino, a los tres minutos ya habíamos bajado los brazos. La puesta en escena no era la correcta y luego te cuesta mucho más meterte en partido o remontar esas situaciones. Yo creo que ya hemos dos partidos que la puesta en escena es buena y eso es muy positivo, con dos quintetos diferentes. Al final, bueno, uno empezó Vega, hoy ha empezado Lex, pero eso tiene que dar igual para el equipo que somos. Y prácticamente sí, casi perfecta. Los ajustes de los que hablábamos antes del partido, de que hacer lo que hacemos siempre no nos vale contra una plantilla como la de Lyon, porque al final son jugadoras de mucho talento. Necesitas hacer algo especial, cambiarlas a algo que no has hecho. Y bueno, pues en una sesión y media que hemos tenido, pues la verdad que esa defensa ha ido bien y esa parte que habíamos cambiado la hemos readaptado un poco en la segunda parte, cosas muy sencillas y han conseguido seguir funcionando. Y eso sumado al esporte que estamos haciendo en el balance defensivo de rebote, de pararlos unos contra unos, de ajustar bien las ayudas en los mismas y demás, pues nos daban una defensa muy sólida que les costaba a Dios ayuda a meter. Luego en la segunda parte, el equipo no está debajo de niveles, es que no le ha salido nada prácticamente en cuanto de acierto a ganar, pero tiene mucho mérito de aguantar, por ejemplo, un tercer o cuarto en el que solo ahí no está en juego, porque atrás el equipo muestra una solidez tremenda. No, atrás ha estado incluso mejor. Y el ataque hemos estado bien, si hacemos, hay que repasar el toque, repasar el partido, pero ha habido tiros fáciles, tanto de tres, lo que pasa es que veníamos de un 5 de 9 y hemos hecho un 5 de 19 al final del partido. Los 10 triples que hemos tenido en la segunda parte no han entrado y algunos incluso se han salido de dentro, tengo uno de Lex en mente que se ha salido de dentro. Situaciones de penetraciones de Ney que la deja al final y la falla, uno contra uno de Lex, también dentro de Ajo Laro, el tiro de Chris dentro de la zona, otro de Leo que también ha fallado en un posteo, si es que al final han sido tiros que el balón estaba bien movido, lo estábamos llevando hasta el final, o pica en rol con Mariona y al final no conseguíamos, se salían de dentro. Entonces, bueno, si hubiéramos metido esas ganas, estaríamos hablando de que es un partido perfecto, pero te influye, pues eso lo que. Venimos de una doble competición de partidos duros, que llegas cansado, de viajes largos y las canastas a lo mejor se ven influenciadas por ese cansancio que, sabiendo del calendario que tenían ellas, ellas no tenían ese hándicap que quizá teníamos nosotros. Entonces, a lo mejor todo se puede ver afectado por el cansancio, por nervios, que ya han sido más duras en la segunda parte. Bueno, pues yo creo que todos son factores que ayudan a que en esas canastas no terminen de entrar, pero estamos en la misma. Puedes no meter, pero la defensa ha sido inmejorable. Habéis dominado a un equipo del principio a fin, porque has nunca llegado ni a empatar ni a ponerse delante, que venía de tumbar a Fenerbahce, que iba a una y pico sin perder y a ganar por 21 en la frontera. No, no, es un equipazo, es un equipazo y al final la Euroliga es que pueden pasar partidos, como el de hoy, que el favorito no gana, o partidos, como he visto en los resultados, un Lublin-Miskol, por ejemplo, y pueden pasar estas situaciones en Euroliga, porque al final son partidos tan competidos y tan difíciles que al final son por detalles, y lo de hoy ha sido al final detalles, vas ganando todo el partido y ya por orgullo no puedes permitir perderte el partido. Pero bueno, también hemos tenido otros partidos que hemos ganado un minuto del partido y ha sido lo justo para ganar de uno. Entonces, bueno, a veces cae de un lado, cae de otro, pero hoy yo creo que no lo hemos merecido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Yo creo que después de la mejor primera parte que yo he visto en la historia de tu equipo, yo creo que es la mejor que he visto nunca. Bueno, se ha cerrado del aro. Se llegaba bien, se estaban dejando los balones bien, pero no querían entrar. Sin embargo, luego se encontró esos balones interiores a Leo que han resuelto con la tranquilidad de los tiros libres de Mariana, han terminado por resolver el partido, ¿no? Sí, estaba Gabi Williams con problemas de faltas, no quería hacer la quinta y estaba ajustando con Leo. Entonces, bueno, era un poco más de paciencia para poder encontrarla a esas situaciones. Ellas han sido las que han decidido qué sistema jugar tras que los árbitros estuvieran revisando un sistema y demás. Ahí aciertan perfectamente ellas y saben a quién tienen que buscar. Y luego un poco yo desde mi parte meterle la paciencia para seguir buscando esa opción con Leo dentro contra Williams y ahí sacar esas canastas para que no se metiera Williams en problemas de quinta falta. Después del partido de contra Lugo, estabas muy enfadado, estábamos todos muy preocupados con la actitud. Esto es historia ya, no nos recordamos ya de esto. Yo no diría historia. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Al final, yo creo que bajones vienen y vendrán y a lo mejor no hemos salido de ellos y lo de ellos es un oasis de juego por lo que sea. Ni somos tan malas el día de Encino ni somos tan buenas hoy. Yo creo que al final es que ellas vean que la exigencia del entrenamiento aumentó tras el partido de Encino, de verse en vídeo y demás. Pero no porque yo vaya con un lático detrás, sino porque ellas saben que al final ellas tienen que dar ese granito extra de exigencia, de actividad, de físico en los entrenamientos, de velocidad en los entrenamientos, porque al final con el tiempo acaba pasando. Y esto al final, bueno, pues si es un punto final, que nos haya hecho más fuerte de cara al futuro. Pero bueno, perfectamente, ahora tenemos un viaje largo, Benvibre y después de ganar hoy, a lo mejor todo el mundo se piensa que Benvibre es fácil. Benvibre lleva sin jugar dos semanas, están descansadas, jugamos en su casa, tenemos un viaje largo y si nosotros pensamos de la misma forma, pues queríamos en el error que hemos caído previamente. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir en esta línea. Se lo he dicho a ellas, yo creo que en esta línea disfrutamos jugando, de la otra línea no disfrutamos jugando. Entonces, bueno, se podrá ganar como el partido de Barça o se podrá perder como el partido de Encino, pero hemos disfrutado el partido de Lugo, digo de Ferrol, hemos disfrutado el partido de hoy. Yo creo que contento en ese aspecto. Por último, por mi parte, te hemos visto administrar cómo has podido el tema físico, sobre todo a las jugadoras más castigadas. ¿Cómo están? Bueno, ahora a Mariana la estaba tratando, que es un poco la que más me preocupaba antes del partido, porque no ha entrenado después del partido de Ferrol, tenía dolor entre el Aquiles y el tobillo y de un pinzamiento que tuvo en el partido y demás. Y bueno, soy una jugadora que me preocupa de cara al siguiente partido. Cris, creo que hemos visto las dos Crises que sabemos. Una primera parte sin dolor y bien físicamente y poderosa. Y una segunda parte que ya al final de su rotación le costaba. La prórroca se lo hubiera quedado a ella bastante larga en ese sentido. Pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que hay que jugar. Y yo siempre, primero, agradecer el esfuerzo a las jugadoras que se vendo que están tocadas o con dolor. Juegan. Ney, a los cuatro minutos me ha pedido entre cansancio y dolorcillos, pues me ha pedido el cambio. No pasa nada. Tiene que entrar otra jugadora, saber que me tiene que dar la defensa que tiene que dar y luego lo que aporte en ataque como jugadora. Al final, bueno, yo estoy muy contento con ellas. Aunque hable de dolores y demás, las tías curran. Tenemos un staff médico que curra súper bien con ellas y estas cosas van a pasar. Bueno, por eso tenemos un roster de 11 jugadoras y si una no está, pues sale otra. Sabemos que Mariona y Cris son fundamentales para nuestro juego, la forma de jugar. Pero bueno, otras tienen que ocupar ese rol y hoy han estado todas. Muchas felicidades. Gracias. Carlos, quería que me analizaras, has hablado un poquito antes del resultado de VTK. ¿Cómo analizas la situación? Es decir, quedan tres jornadas, no estás clasificado, pero la derrota de VTK, por otro lado, te permite incluso seguir soñando con la segunda posición. ¿Cómo os mantenéis ahí entre esa humildad y esa ambición? Sí, es seguir el camino paso a paso. Al final, es seguir el camino paso a paso. Yo creo que, a mi modo de por personal, hoy no era el partido más fácil de todos los que nos quedaban. Siempre piensas a Premier y sí, Lublin, pero Lublin, mira, hoy ha ganado a Miskol. Tienes Esquillo fuera y Valencia fuera, que son dos equipos que en sus casas va a ser muy complicado, pero aún así yo no ponía el de hoy más fácil que eso. Entonces, bueno, seguir paso a paso. Tenemos que hacer las cuentas y demás. No sé si ahora, con respetar el Average que tenemos con Esquillo o respetar el Average, aunque pierdas, pero ganando el Average con Esquillo o con Valencia, también pasas o no. Nuestra idea, antes de pensar en Average, es ganar. En el próximo tenemos Valencia y es ir a la Fonteta y ganar. Y si no ganamos, pues vamos a Esquillo y a ganar. Y si no ganamos, pues aquí recibimos a Lublin en el último y a intentar ganarlo y llevar a esa 9 o 10. Al final no nos tenemos el toque. Yo ya me lo puse en pretemporada el tema de 6, que lo veía... Bueno, pues un resultado súper bueno y, oye, llevamos por la octava. No queremos que nos frene el tema de Average y demás. Que luego hay que pensar en ello durante el partido. Pues durante el partido pensaremos en ello, depende de cómo va el partido. Pero nuestra idea no puede ser ir a Esquillo a perder 5. Nuestra idea es ir a Esquillo a competir, a ganar, a disfrutar. Y conseguimos eso, pues mejor. Que no lo estamos consiguiendo y llegamos al final y tenemos que pensar en los 5 puntos. Pues pensaremos en los 5 puntos. Igual con Valencia, igual con Lublin. Al margen de cuentas, yo creo que ganando uno de los 3 estás dentro, Saúl. Yo creo que quedarse fuera con 9, no sé si ha pasado alguna vez. Yo sé que con 8, creo que Polkovici se quedó un año fuera. Pero no sé si fue el año pasado o hace 2. Pero también es raro que con 8 se quede fuera. Pero claro, hay equipos como Valencia y Esquillo que no te puedes relajar con 8. Entonces, bueno, pues llegar una más. O dos, o tres. Nosotros no vamos a frenar por el tema de Average ni pensar en perder de menos de 12 o perder de menos de 5. Yo creo que nuestra idea es enfrentar cada equipo, cada partido normal a ir a ganarlo. Y si hay que pensar luego dentro del partido en los marcadores, se pensará. Por último, ¿cómo valoras la respuesta de la afición y el haber jugado aquí en el siglo XXI? ¿Qué te parece un ambiente? El ambiente muy bueno, pero lo he dicho antes del partido, es una sensación extraña. Es una sensación extraña de que sabes que estás jugando en tu casa con tu público, pero no es tu casa, no es tu campo, no es tu campo de entrenamiento. Sí, venimos aquí a entrenar cuando no podemos. Este año más que otros años. Otros años lo pisamos el siglo XXI en Pilares y ya no lo volvemos a pisar prácticamente a lo mejor una sesión. Pero este año estamos entrenando aquí más de la cuenta por conciertos o por lo que sea. Entonces, bueno, sensación extraña. Es una sensación extraña porque te gustaría, en el fondo, haber tenido esta fiesta en el Felipe con más aficionados y demás. Ahora, el ambiente que han hecho el público ha sido espectacular. Gracias. Muchas gracias.